¿Cómo se hace Turbo Brain Kids? Micronet nos abre sus puertas y nos muestra cómo se hace Turbo Brain Kids, el último lanzamiento de la compañía. Yo me dedico a hacer los dibujos de Turbo Brain Kids. Y ahora lo que estoy haciendo es la intro porque hemos terminado ya lo que son las pantallas, los juegos, y nos queda ya el final. Estamos haciendo la intro en 3D. Turbo Brain Kids es un entrenador mental que incorpora las últimas tecnologías para estimular el potencial mental de usuarios de 7 a 101 años. Está hecho en Flash. Primero lo dibujamos, luego lo escaneamos, lo pasamos al ordenador y luego lo redibujamos aquí en Flash. Según el estilo que lleva el dibujo, lo hacemos un poco en Photoshop o en Flash. Pero solemos utilizar además el Flash por las animaciones, que es más fácil. Claro, yo lo que hago son gráficos. Luego si quieres ver cómo se mueve tal, aquí estos dos. Mi parte digamos que es la menos visual del equipo. Sí, enséñanos alguna otra pantallita, algún otro escenario. ¿Me dejas que abra el este? Vale. Pues mira, vamos a ver lo que es el menú principal. Ahora estamos trabajando en el Brain Kids. Nosotros marcamos cuáles son, nos dice si es correcto o incorrecto. En el caso de que sea incorrecto, pues nos muestra los objetos que teníamos que haber pulsado. Yo soy Sergio, el otro, porque no soy el mismo que el dibujante. Entonces, lo que yo hago es coger lo que Alberto me da y lo que Sergio me da y unirlo todo para que esto quede medianamente decente. ¿Vale? Por ejemplo, Sergio me da animaciones y yo las monto aquí para que quede bien. Bien, un ejemplo. ¿Veis aquí, por ejemplo, que este robot habla cuando pulsamos los niveles? Esa animación hay que montarla, evidentemente. Entonces, Sergio me da esa animación y yo tengo que montarla para que cuando alguien pulse aquí, parece que habla. Luego, el sonido que oyes, los sonidos hay que montarlos. También hay que montar los fondos, los sonidos de los fondos, por ejemplo. Vamos a ver. Este sonido que oís, no sé si lo oís, pero lo vais a oír ahora. Bueno, pues entonces, para darle una ambientación, esto hay que montarlo. Entonces, coges distintos sonidos y aquí se montan y también se llevan al programa, al mismo programa que utiliza Alberto. Porque aquí utilizamos todos la misma herramienta, al final todo se compila en la misma herramienta. Entonces, él programa el funcionamiento, pero para montar todo esto, todos los sonidos, todas las animaciones, se utiliza el mismo programa. Las animaciones solemos hacerlas en flash o en 3D, como lo hace en 3D Max, como lo hace Sergio. Yo soy el responsable de este equipo, lo cual muchas veces se debe traducir como culpable de lo que sale mal, porque lo que sale bien es resultado del trabajo de esta gente, que son tremendamente profesionales. Estamos trabajando en el producto que va a salir dentro de unos días, lo llamamos Turbo Brain Kids. Es una versión infantilizada del Turbo Brain que hemos sacado en los últimos meses. Es una versión de un producto con las pruebas adaptadas, con los niveles adaptados a los grupos de edad de 6 a 12 años, más o menos, de un entrenador mental. O sea, se trata, lo mismo que el Turbo Brain, la mayoría de los entrenadores mentales que hay en el mercado, se orientan casi a la tercera edad, a que los conscientes de inteligencia no degeneren con la edad. Este está más bien orientado a despertar habilidades que cuando se aprenden es en la edad de los 6 a 12 años y que, sin embargo, nos marcan toda la vida. O sea, si en esas edades no aprendemos a sumar o a memorizar o a tener ciertas habilidades, en la edad adulta vamos a arrastrarlo. Se trata de despertar, de ayudar a despertar, de desarrollar en la base estas habilidades. Y para eso es estos desarrollos que veis en el trabajo de estos compañeros que esperamos que os guste. A nosotros, como también podéis ver, en este departamento es muy divertido trabajar. Nada más, gracias.